Música Bueno señores y el juzgado de la intrusión del distrito judicial de la alta gracia ratificó este miércoles pasado la medida de coerción de prisión preventiva en contra del profesor John Kelly Martínez profesor implicado en el caso de la estudiante de 16 años Esmeralda Riches Además de la revisión obligatoria de la medida de coerción este miércoles también fue conocida en el tribunal una solicitud de prórroga al plazo de la investigación La solicitud fue hecha por parte del ministerio público Se recuerda que el pasado 20 de febrero la oficina de servicios de atención permanente de la alta gracia dictó un año de prisión preventiva en contra de John Kelly Martínez En tal sentido, el abogado Modesto Castillo, abogado de la defensa de Martínez expuso que el ministerio público retiró la prórroga y solo se abocaron a conocer la revisión de la medida de coerción Le fue revocada la medida de coerción por un plazo de tres meses y fue intimado El ministerio público a presentar acusación en los próximos 15 días para continuar el proceso argumentó el abogado El abogado precisó además que la revisión de la medida es un precepto obligatorio de la ley Sin embargo, sobre la prórroga aclaró que el ministerio público retiró la misma porque entiende que tiene las pruebas suficientes para presentar la acusación y conocer el caso El abogado representante del profesor John Kelly Martínez además indicó que se encuentra a la espera de que se le notifique la acusación del caso para así proceder a llevar a cabo su escrito de fecha para buscar las pruebas de descargo y continuar con el proceso Reveló que el caso sigue prácticamente igual no ha cambiado nada desde el inicio de la investigación El jurista en un mensaje directo indicó lo siguiente Ellos fueron inteligentes El ministerio público y retiraron su prórroga porque no tienen nada nuevo que aportar aseguró además que están esperando recibir las acusaciones y conocer el proceso en la etapa preliminar Además dijo que en la etapa preliminar van a presentar los presupuestos para buscar una variación de la medida porque entiende que el imputado puede llevar su debido proceso desde su casa sea con arresto domiciliario o con garantía económica En relación a los resultados toxicológicos el abogado de Martínez precisó que el ministerio público solo ha presentado el preliminar que fue el que salió al principio de la investigación Ellos no han presentado más nada esperamos a ver pues ciertamente no han presentado las acusaciones en la acusación es que ellos presentan los elementos probatorios para demostrar la culpabilidad o no que tiene el imputado pero tan pronto notifiquen la acusación que tengan los elementos probatorios no nos abocaremos a seguir con el proceso enfatizó al salir de la revisión de la medida de coerción la familia de Esmeralda y sus abogados manifestaron que no realizarían ningún comentario al respecto Acusaciones El profesor John Kelly Martínez fue imputado por la violación a los artículos 265-266 295, 303 y 331 del Código Penal Dominicano los dos últimos modificados por la Ley 2497 sobre violencia de género e intrafamiliar por el caso también recibe medida de coerción consistente en prisión preventiva Rubiel Morello Martínez primo del imputado quien enfrenta cargos por su complicidad y fue sometido a la justicia por la violación de los artículos 59, 60 265, 266 295, 302 y 331 de dicho Código Penal Dominicano la instancia presentada con la solicitud de medida de coerción detalla que el profesor John Kelly Martínez de forma voluntaria le provocó a la víctima laceraciones abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgrado que tuvo en su parte íntima la víctima con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte según consta en el informe de la autopsia respecto al caso la investigación indica que en hora de la noche del pasado 12 de febrero el adolescente salió desde su hogar donde residía con sus padres en vista alegre en compañía del maestro así como de Morillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad por el momento están siendo todas las informaciones obtenidas en torno a este caso y más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios recuerden que al suscribirse a este canal de noticias ya llegó la hora 2.0 deben de activar la campanita de las notificaciones para que así youtube le notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal de las notificaciones de las notificaciones Gracias por ver el video.